Aleluya, Aleluya, mi alma te alaba Señor, mi alma te alaba Señor, mi alma te bendice oh Cristo, todo mi ser te anhela oh Cristo, todo mi ser te anhela Padre gracias Señor por tu amor oh Dios, gracias Padre por tu fidelidad, Padre gracias por tu misericordio Dios Gracias Señor porque tú eres el alfa y la omega, tú eres el primero y el último, eres el principio y el fino Dios eterno Padre gracias Señor, Padre por enviar a tu Hijo a morir en la cruz del Calvario para darnos libertad, para darnos Señor redención eterna Señor Padre gracias Señor por la vida de tu Hijo amado Jesucristo oh gracias por la sangre preciosa de mi amado Señor Jesús Gracias Señor por la seguridad que tengo al acercarme a ti como un hijo Señor que se acerca a su Padre bueno Sabiendo que su Padre sabe de qué cosa tiene necesidad aún antes de que se la pidamos Espíritu de gracia ven con poder, ven y sopla de los cuatro vientos sobre nuestras vidas Espíritu de gracia ven y sopla con poder sobre nosotros en esta noche Padre delante de ti estoy oh Dios, soy un alma necesitada de ti oh Dios Yo necesito de ti Padre, yo necesito de tu amor Señor, yo necesito de tu gracia para cumplir la comisión que se me ha asignado en esta noche Señor Espíritu Santo sin ti es imposible, Espíritu Santo sin ti no lo puedo lograr Padre necesito tu gracia, pido sabiduría oh Dios Tu palabra dice que si alguno está a falta de sabiduría te la pida y tú la darías abundantemente y sin reproche oh Dios Demando el espíritu de sabiduría, demando el espíritu de conocimiento, demando el espíritu de entendimiento, de consejo de poder y de temor de Jehová Padre pongo una demanda oh Dios Señor en el depósito de mi Padre espiritual Señor Me paro como hombre bajo autoridad aquí Señor Padre se me ha delegado Dios esta comisión Señor apostólica y profética Dios Y como hombre bajo autoridad demando del depósito Señor de tu siervo Dios Para que yo pueda fluir en sus dones, para que yo pueda fluir en su fe, para que yo pueda fluir oh Dios en su autoridad Padre en el nombre poderoso de Jesús Señor declaro que tu palabra no volverá a ti vacía Sino que cumplirá el fin por el cual está siendo enviada Dios del cielo sopla Dios del cielo Si hay enfermos sean sanados en esta noche por el poder de tu palabra Ruego Dios que la fe que viene por el oír tu palabra sea desatada ahora en el nombre de Jesús Padre demanda un espíritu de fe sobre nosotros, demanda un espíritu de fe sobre nosotros Padre necesito Dios de ti, necesito Señor oír tu voz Danos oídos Señor para oír lo que el Espíritu Santo está diciendo a la iglesia Y corazón para entender y obedecer Oro por mis hermanos oh Dios Señor que hoy están aquí conectados oh Dios Expectante para oír tu voz Padre te doy gracias Señor por tu bondad oh Dios Por tu amor, por tu gracia y por tu misericordia Aleluya Sean muy bendecidos mis amados Damos gracias a Dios por esta segunda noche que nos permite poder compartir con ustedes una palabra Del corazón de Dios Ayer Dios nos bendijo con su palabra Y hoy yo quiero tratar de compartir con ustedes O tratar de enseñarle algo Porque Dijimos que íbamos a compartir de fe A la medida de lo posible durante esta semana Y cuando oímos hablar de fe salta a mi corazón una pregunta Y la pregunta es ¿Realmente tienes fe? ¿Cuántas veces hemos oído hablar de fe? ¿Cuántas veces hemos oído los conceptos y la retórica de fe? Nos las han predicado Nos las han enseñado Nos han dicho tenemos que tener fe Y nosotros a veces Caminamos y estamos casi seguro de que Lo que tenemos es fe Mi Biblia en Hebreos 11.6 Trataré de ir lo más pausadito posible Que el Espíritu Santo Nos ayude a poder enseñar En Hebreos 11.6 Pero sin fe Es imposible Agradar a Dios Señor Tengo yo realmente fe Porque mi corazón quiere agradar a Dios Y yo sé que el corazón de muchos de ustedes Quiere agradar a Dios Pero cuando yo me encuentro con este verso En el cual el Señor dice Sin fe es imposible agradarme No hay otra forma de agradarme Si no es a través de fe Y el Señor mismo dice Porque es necesario Porque es vital Porque es un requisito indispensable Que cualquier persona que se acerque a Dios Crea que Dios está allí Y creo que ayer dije algo de esto Y aunque usemos los mismos versos Cada vez que lo leemos Cada vez que lo compartimos Dios nos da algo nuevo y algo diferente Porque es necesario Que el que se acerque a Dios Tenga la seguridad Tenga la certeza Aquí dice de que De que Dios Crea que le hay Tenga la certeza De que Dios está allí Tenga la seguridad De que cuando usted va a ese lugar secreto de oración Usted se va a encontrar con Dios Eso agrada a Dios Eso mueve a Dios Cuando yo voy a entrar al lugar de oración Yo no voy a aventurar a ver que pasa Dios está esperando a alguien que entre Seguro de que Él está ahí Jesús dijo Tú cuando ores Entra en tu aposento Y cerraba la puerta Ora a tu Padre que está en lo secreto Y tu Padre que se encuentra en el lugar secreto Te va a recompensar en público Es uno de los versos que Me inspiran a mí A ir a orar Sabiendo que ahí está Dios Aun cuando yo no oiga nada Aun cuando yo no sienta nada Yo tengo la certeza De que cada vez que yo voy A entrar en mi lugar secreto A orar Dios está allí Y eso agrada a Dios Eso mueve a Dios Cuando alguien va a orar Y va con la seguridad De que Dios está ahí Y Dios quiere que vayamos un poco más Dios quiere que no solo tú Estés seguro de que Él está ahí Esperando por ti Sino de que tú jamás dudes De que Él va a recompensar La búsqueda diligente Que tú estás teniendo No sé cuánto tiempo hayan pasado No sé cuántas lágrimas Usted haya derramado Pero la Biblia dice Es un requisito indispensable Que cuando usted va a Dios Cuando usted va a buscar a Dios Usted esté seguro de que Dios está ahí ¿Por qué razón yo oro? Porque yo tengo certeza De que tengo un Dios que está ahí Y ese Dios me está oyendo Y ese Dios No simplemente me va a oír Sino que va a recompensar mi búsqueda Usted no está perdiendo el tiempo Parándose a las 3, a las 4, a las 5, a las 6 De la madrugada A la hora que usted se pare Usted no está perdiendo el tiempo Porque mi Biblia dice Que Dios es recompensador Galardonador De los que lo buscan diligentemente No sé cuántos días llevas haciendo eso No sé cuántos meses llevas haciendo eso No sé cuántas semanas llevas haciendo eso Pero yo sé que yo sé que yo sé Que tu búsqueda Dios promete recompensarla Eso es tener fe Creer que Dios está aquí conmigo Aunque yo no sienta nada Creer que Dios está aquí conmigo Aunque yo no esté viendo nada Creer que cuando yo entro A clamarle a Él A buscarlo a Él Él está ahí Eso agrada a Dios Eso mueve a Dios Ahora hay algo que yo quiero Compartir con ustedes Y que tenemos que aprender A veces son conceptos Que traen confusión a nosotros Porque a veces los oímos juntos La fe y la esperanza caminan juntos Pero no son los mismos No es lo mismo tener fe Que tener esperanza De hecho la fe no es esperanza La fe no es esperar que pase La fe es creer que pase Tengo yo fe Yo espero que pase Bueno pastor yo creo que va a pasar No, 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 no La fe no es esperanza Aunque la fe lleva expectación La fe busca provocarlo La fe busca extraerlo La fe busca llamarlo La fe busca manifestarlo La fe no es esperar La fe es creer Yo quiero que usted Que usted entienda algo Cuando yo espero Me quedo en el mismo lugar Cuando yo creo Me muevo hacia adelante My God Oh lo voy a volver a repetir Dije que cuando yo espero Me quedo en el mismo lugar Pero cuando yo creo Me muevo hacia adelante Y muevo aquel milagro hacia mí Hay algo Mi fe provoca Un encuentro entre Entre mi milagro Ah hello Y yo Cuando yo creo Me empiezo a mover hacia eso Cuando yo creo Dejo de estar sentado Esperando Empiezo a moverme Empiezo a moverme Yo no sé cuánto tiempo Usted ha estado allí En esperanza Pero tú tienes que Empezar a actuar en fe Porque la fe es lo único Que te lleva hacia adelante La fe es lo único Que te empuja Hacia ese milagro Entiende una cosa La fe no es una opción Para nosotros La fe no es una opción Para nosotros La fe es una necesidad Hebreos dice Porque es necesario Porque es necesario Que el que se acerca A Dios Crea Entonces la fe No puede ser una opción Para el creyente La fe no puede ser una opción Para usted y para mí La fe es nuestra mayor necesidad Porque la Biblia dice Que es necesario Que el que se acerca A Dios Crea Entonces Olvídese de que Ah yo tengo la opción De tener fe O de no tener fe No Usted y yo tenemos La necesidad De tener fe La fe es una necesidad Que yo tengo Porque Volvemos nuevamente A Hebreos 11 6 Porque es necesario Es necesario Es necesario Yo quiero repetirlo Porque quiero que Se te quede fijado Quiero que se te quede grabado La fe es mi necesidad Yo necesito creer Yo necesito creer Es necesario Yo quiero agradar a Dios Pero tengo una necesidad Y se llama fe Es necesario Que cuando yo me acerque a Dios Yo crea Yo crea Yo crea Yo crea Que Él está Yo crea Que Él me lo da Yo crea Es una necesidad la fe ¿Por qué? Pastor ¿Por qué la fe Es una necesidad? Porque un hijo Nunca se acerca Ante su padre Como se acerca A un desconocido Un hijo viene Ante papá Con toda confianza Nuestros hijos Cuando vienen Ante nosotros Ellos no vienen Con inseguridades Y los hijos Que nos conocen Un poquito Saben el momento Exacto En cuándo Van a sacar Eso que ellos Que ellos desean De nosotros Ellos no vienen Asustados De que lo vamos A lastimar Lo vamos a dañar El hijo viene Con seguridad Entonces si nuestro padre Si nuestro padre Es un padre bueno Dice mi Biblia Que sabe Él sabe De que cosa Tenemos necesidad Aún antes De que se la pidamos Oh my God Mi Biblia dice En Filipenses Capítulo 4 Versículo 19 Mi Dios Pues Mi padre pues Suplirá Todo lo que me falte Yo no sé Que es lo que a usted Le falte Pero lo que yo si sé Es que tu padre Suplirá Todo lo que le falte Todo lo que a mí Me falte De acuerdo a que De acuerdo a las riquezas De su gloria De acuerdo a las riquezas De su gloria Entonces Porque Él dice Que te voy a suplir De acuerdo a lo que yo tengo De acuerdo a lo que yo tengo Y no de acuerdo a lo que tú tienes Porque lo que yo tengo Es limitado Y es escaso Pero lo que él tiene Es eterno E ilimitado Y sobreabundante Mi Dios pues Me suplirá Todo Todo Cuando No sé Como No sé Pero lo que yo sé Lo que yo tengo certeza Lo que yo tengo seguridad Es Que me va A suplir Todo Yo no sé Si alguien en casa Puede creer esto Y puede decir Mi Dios me suplirá Todo Póngalo en letra mayúscula Grítelo fuerte Y diga Mi Dios me suplirá Todo Háblele a ese lugar De escasez que usted tiene Y dígale Escucha Mi Dios me suplirá Todo lo que me falte Todo lo que Yo vivo ahí Yo camino ahí Yo me muevo ahí Cada vez que tengo Un área de carencia Yo digo Mi Dios suplirá Todo lo que me falte Pastor Pero y usted como hace Simplemente Me paro en esto Mi Dios lo va a suplir Pero aquí falta esto Mi Dios suplirá Todo lo que me falte Dios no es mentiroso Dios no falla Él no me engaña Dios suplirá Todo lo que me falte Aleluya Yo quiero que usted entiende algo La religión O el religioso Jamás puede actuar en fe Por eso que esto De fe para ellos Es una locura Esto de fe para ellos Les suena Difícil Inalcanzable Pero es que Pero es que Que es lo que está hablando Vamos a ir A lo que dice la palabra La fe está en la palabra La palabra es la fe Pero un religioso Jamás Puede actuar en fe Porque ellos Actúan en manipulación Para que tú creas En lo que ellos tienen Ellos te manipulan Pero los hijos de Dios Los cristianos Entendemos Que lo natural Es esclavo De lo espiritual Lo voy a volver a repetir La situación natural Que usted está atravesando Es esclava De lo espiritual Que usted no puede ver ¿Por qué? Porque lo que se ve Porque lo que se ve Fue hecho De lo que no se veía Lo que usted está viendo Fue hecho De lo que usted No podía ver Lo cual indica De que antes Que se manifestara A usted En su natural Ya existía En el espíritu Y eso De donde viene Hello Queda sometido El espiritual Es más fuerte Más grande Más ilimitado Y más poderoso Que el natural Por eso Es que lo natural Es esclavo De lo espiritual La fe de Dios Jamás Puede Ser Derrotada La fe de Dios Jamás Puede ser Derrotada Mi Biblia dice Porque al que cree Todo le es posible Porque al que cree Todo le es posible Hay algo que papá Nos ha enseñado Y es que nuestra fe Es un imán Que atrae Todo lo que está En Dios Tu fe Y mi fe Es un imán Que ala Lo que está En Dios Que trae Y diría yo Que trae Todas las cosas En el cual Yo le pongo La mira Mi fe lo trae Mi fe hace Que se pegue A mí Eso es lo que Es la fe La fe Es un imán Ahora Hay algo importante Porque Yo traje hoy Una pregunta Y es Realmente Tienes fe Pastor Porque usted dice O porque usted Pregunta Que si realmente Tenemos fe Porque yo he aprendido Si no trata Del presente Si no trata De ahora No es fe La fe Es un asunto De aquí Y de ahora La fe Es un asunto De allá La fe Es un asunto De en este instante Si no trata De ahora No es fe No le llame fe Porque la fe Es de ahora Si no trata De ahora Es esperanza Porque la esperanza Siempre trata Del futuro Y la fe Trata del presente Y ambos En algún momento Lo vamos a necesitar Hay cosas Para las cuales Tenemos esperanza Pero hay algo Que yo Que yo he aprendido Y se lo voy a decir En un ratito Todo lo que señala Algo En el futuro O miras Hacia el futuro Es esperanza No es fe Dije que Todo lo que señala Algo Algún día Mañana será Eso es esperanza Eso no es fe Lo que apunta Al presente Lo que apunta A hoy Lo que apunta A este instante Se llama fe Si usted Está diciendo Después que termine Esta transmisión Yo recibo el milagro Eso es esperanza Pero si usted Está diciendo Ahora mientras Estoy en esta transmisión Recibo el milagro Usted está actuando En fe Si usted está hablando De ahora Si usted está hablando De aquí Si usted está hablando Porque la fe Actúa en tiempo presente La fe se mueve En el tiempo de Dios Dios vive En un eterno presente Para Dios es hoy Para Dios es aquí Y el que cree Lo va a recibir aquí Y lo va a recibir ahora La fe ¿Qué he aprendido? Yo he aprendido Que la fe Es apoderarse De las ilusiones De la esperanza Para atraerlas Al ámbito De la realidad Lo voy a volver A repetir La fe Se apodera De las ilusiones De la esperanza Y las trae Al presente La fe Toma Mi sueño De mañana Y lo trae A hoy La fe Se apodera De las ilusiones De las esperanzas ¿Cuánto de nosotros Estamos llenos De esperanza? Yo tengo la esperanza De que todo esto Pase algún día Yo tengo la esperanza De que este gobierno Perverso Se vaya Yo tengo la esperanza De que algún día Yo deje de ser pobre Pero la fe ¿Sabe qué hace? Se apropia De esas ilusiones Que tú tienes De esos sueños De esperanza Que tú tienes Y la fe dice Yo lo traigo La fe dice Cuando tú te levantas Este día de la cama La fe dice Has tenido ilusiones Por años De esto Pero hoy es el día La fe dice Ahora lo tomo Ahora lo traigo Ahora me apropio De esas ilusiones Y la hago realidad Pero para hoy La fe es el instrumento De garantía De que ahora es mío De que en este instante Me pertenece Lo que yo anhelo tener Esa es la fe Es la garantía De que eso es mío De que es mío Y es mío ahora La fe es del presente Si no es de hoy No es fe Si no es del presente No es fe Y usted tiene todo el derecho A diferir conmigo Pero yo he caminado Por allí Yo he aprendido Que la fe es un asunto De ahora Así que si lo que usted Tiene es ilusiones De que va a pasar mañana Eso no es fe Eso es esperanza Permite que tu fe Se apodere De las ilusiones De tu esperanza Y lo traiga ahora La fe dice Lo mismo que dice La palabra de Dios La fe cree Lo mismo que dice La palabra de Dios La incredulidad Se declara En contra de la palabra De Dios Pero la fe dice Lo que dice La palabra de Dios Si Dios lo dijo Yo lo creo Si Dios lo dijo Es así No tengo duda No tengo temor Tal cual como Dios Lo dijo Así es Yo camino en eso Yo recibo eso Yo lo tomo ahora Para mí Es ahora Yo he aprendido algo Durante ese tiempo El esperar No hace nada Perdóneme El esperar No hace nada Solo El tener fe Provoca las cosas El esperar No hace nada Me mantiene En la misma posición Pero el creer Me mueve El creer Me empuja El creer Me lleva Hacia eso Que yo he estado Apuntando Esperando que venga A mí Y hay gente Que está esperando Que las cosas Lleguen a ellos Esperar no hace nada Creer provoca Creer mueve Creer alumbra Creer gesta Dice el escritor Que la fe Es pues la fe La sustancia La esperanza La fe Es una sustancia Y esto papá Nos ha explicado Muchísimas veces Pero mientras Más veo La fe Como sustancia Más aprendo De que es eso En el original Sustancia Es Supostasis Que significa Literalmente Estar de pie Debajo Supostasis Es estar de pie Debajo Es aquello Que mantiene En pie Lo que es puesto Debajo Es decir La fe es el Fundamento De La fe Es lo que Me sostiene La fe Es lo que Sostiene Todo el ministerio Que usted Está viendo La fe Es lo que Sostiene Tu familia La fe Es lo que Sostiene Tu vida Porque es lo Que está Debajo Pero está De pie Me gusta Esto Porque la fe No se rinde La fe No se raja La fe No se La fe Está debajo Sosteniendo Todo La gente Siempre ve Lo que está Arriba Y siempre Tiende a Ignorar Lo que está Debajo La fe Es esa Sustancia Que está Debajo Es aquello Que me Mantiene De pie Es aquello Que me Mantiene Firme Supostasis Es un Fundamento Es un Comienzo Y de allí Significa la Cualidad De la Confianza Que lleva A uno A mantenerse Bajo A soportar O a llevar Cualquier Cosa A cabo Porque tengo Una fe No me Rindo No me Rindo Porque la fe Es la Sustancia La fe Es la Sustancia La fe Es lo Que me Mantiene En pie Usted Sabe La vida Te va A dar Millones De razones Para que Tú Retrocedas Millones De razones Para que Tú digas No puedo Más Pero esa Sustancia Que está Ahí Esa Esa Yupostasis Está Ahí abajo Sosteniendo Te Está Ahí abajo De pie Aún Cuando Ya tú No puedas Estar En pie Esa Sustancia Que se Llama Fe Te Mantiene Ahí Y señor Porque Porque aún En medio De tantas Luchas En medio De tantas Pruebas En medio De tanta Adversidad Yo todavía Sigo en pie Por la Sustancia Por lo Que me Sostiene Que se Llama Fe Yo quiero Que usted Entienda Algo Usted No sostiene La fe Pero la fe Si lo sostiene Usted La sustancia La sustancia Misma Es lo que A nosotros Nos sostiene Que hace La fe La fe De lo Invisible En hebreos 11 3 Dice Por la fe Entendemos Haber sido Constituido El Universo Por la Palabra De Dios De modo Que lo Que se Ve De modo Que lo Que yo Veo Fue Hecho De lo Que yo No Veía No De lo Que no Existía La fe Tiene La capacidad De ver Lo Invisible La gente Natural Ve las Cosas Naturales La gente De fe Ve lo Que no Se ve Ayer Le hablaba Yo De Esteban Cuando Esteban Dejó A todo El Mundo Atónito Y Sorprendido Porque Lo estaban Lapidando Pero Esteban No veía Piedra Esteban Veía Eso que no Se ve Mantuvo Esteban Firme Diciendo No le tomen En cuenta Ese pecado Y luego Dijo Veo Esteban Le dijo Ustedes No saben Lo que yo Estoy viendo Pero yo Veo El cielo Abierto El hombre Y la mujer De fe Ve lo Invisible Ve lo Que otros No ven Ve lo Improbable Ve lo Sobrenatural Y lo Dije Y lo Digo Y lo Sigo Diciendo La fe Ve lo Invisible La fe Ve lo Que Naturalmente No se Ve El hombre Y la mujer De fe Camina Viendo Lo que No se Ve Y te Van a Burlar De ti Y te Van a Llamar Loco Y te Van a Llamar Soñador Y van a Decir Ahora Que le Pasó A este Usted Tiene que Entender Algo Porque Por fe Andamos Porque Por fe Andamos Y no Por vista No importa Lo que usted Este viendo No importa Lo que Estén Diciendo Los Noticieros No importa Lo que Estén Diciendo Las Estadísticas Por fe Andamos Y no Porque lo Natural Es Esclavo De lo Espiritual Tarde o Temprano Eso que Tus Ojos Están Viendo Lo Espiritual Lo Va a Someter Lo Espiritual Lo Va a Poner Abajo Lo Espiritual Lo Va A Aplastar Porque Lo Natural Es Esclavo De lo Espiritual La Fe Jamás Puede Ser Derrotada Por eso Es que Yo Te Pregunto Realmente Tienes Fe Realmente Tienes Fe La Fe Nunca Tira La Toalla La Fe Nunca Tira La Toalla La Fe Siempre Espera El Segundo Aire La Fe Siempre Está Ahí En Pie La Fe Siempre Está Ahí Expectante A que Va Pasar Y Va Pasar Ahora Y Va Suceder Ahora Y Este Es Mi Momento Y Este Es Mi Día Y Yo Lo Voy A Recibir Ahora En El Nombre Poderoso De Jesús La Fe Dice Es Mío Lo Tengo Ahora Está En Mis Manos La Esperanza Dice Lo Tendré Algún Día Mientras Usted Espere No Va Pasar Nada No Va Pasar Nada Pero Mientras Usted Empiece Cuando Usted Empiece A Creer Se Va Empezar A Manifestar Va Empezar A Suceder Usted Va Empezar A Recibir Porque La Fe Es Cuestión De Ahora Yo Quiero Que Usted Se Grabe Esto Mi Amado Hermano La Fe Es Un Asunto De Ahora Esperar Te Va Mantener En El Mismo Lugar En Juan Capítulo 5 Versículo 3 Al 9 Dice En Estos Yacían Una Multitud De Enfermos Ciegos Cojos Y Paralítico Que Esperaban Que Esperaban Porque Ellos Tenían Esperanza En Que Sigo Leyendo Esperaban El Movimiento Del Agua Porque Un Ángel Descendía De Tiempo En Tiempo Al Estanque Y Agitaba El Agua Y El Primero Que Descendía Al Estanque Después Del Movimiento Del Agua Quedaba Sano De Cualquier Enfermedad Que Tuviese Escuche Esto Y Había Allí Un Hombre Que Hacía 38 Años Que Estaba Enfermo Pero Estaba Esperando Estaba En el Mismo Lugar Esperando Yo No Sé Cuántos Años Usted Lleve En el Mismo Lugar Esperando Este Hombre Estaba Allí Hacía 38 Años Con La Ilusión De Que En el Próximo Turno Va a Ser El Mío Y Otro Venía Lleno De Fe Y Decía No Mi Turno Es Ahora Mi Milagro Es Ahora Y Descendía Antes Que Él Porque Cierto Es Que Él Estaba Ahí Durante 38 Años Y Yo Le Día Señor Yo No Quiero Estar Como Aquel Hombre Junto Al Estanque Esperando Que Pase Lleno Hago Que Se Agite Creo Para Que Se Agite Aunque El Ángel No Descienda Creo Para Que Descienda Porque Yo Vine Por Eso Ahora Y Yo No Me Voy Sin Eso Porque Yo Lo Necesito Ahora 38 Años Al Lado Del Estanque De Los Milagros 38 Años En La Misma Condición Pero Con Expectación Pero Con Esperanza De Que No Se Movía Y Junto A Él Habían Ciegos Junto A Él Habían Cojos Junto A Él Habían Más Con La Misma Condición Que Él Tiene Así Que No No Mires La Condición De Él Como Una Escusa Pastor Pobrecito Es Que Él Era Paralítico Nadie Lo Podía Mover La Biblia Dice Que Habían Más Cojos La Biblia Dice Que Habían Más Como Él Él Estaba Ahí Esperando Y No Se Movía Y Mire El Asunto Cuando Jesús Lo Vio Acostado Y Supo Que Llevaba Ya Mucho Tiempo Así Le Dijo ¿Quieres Ser Sano? ¿Quieres Ser Sano? En Otras Palabras ¿Tú Crees Que Hoy Es Tu Día? ¿Tú Crees Que Vas A Ser Sano? Señor Llevo 38 Años Junto Al Estanque ¿Cómo Me Dices Que Si Yo Creo Los Años Que Usted Lleve Congregándose No Significa Sus Años De Fe Perdóneme El Hombre Estaba Junto Al Estanque 38 Años Hacia Allí Ya Mucho Tiempo Dice La Biblia Hacia Allí Ya Mucho Tiempo ¿Quieres Ser Sano? Señor Le Respondió El Enfermo No Tengo Quien Me Meta En El Estanque Cuando Se Agita El Agua Y Entre Tanto Que Yo Voy Otro Desciende Antes Que Yo ¿Por Que? Porque La Esperanza Me Hace Dependiente De Otro De Otro Humano De Otro Que Tenga Compasión De Mí Y Lo Haga Por Mí Yo Tengo La Esperanza De Que Dios Toque Alguien ¿Sabe cuántas veces Yo he oído eso? Yo tengo la esperanza De que Alguien Me Siembre Algo Siempre El Que Está Ahí Tiene La Esperanza De que Alguien Haga Algo Por Él De que Alguien Haga Algo Para Él Pero El Hombre De Fe Dice Hoy Es Mi Día Dios Lo Va A Hacer Lo Voy A Traer Lo Voy A Provocar Viene Lleno De Fe Y No Me Voy Hasta Que Eso Suceda Jesús Le Dijo Levántate ¿Usted Está Escuchando Lo Que Jesús Le Dijo Él Estaba Allí Junto Al Estanque Tirado Paralizado Con Esperanza De que Algún Día Con Esperanza De que La Próxima Vez Que El Ángel Descendiera Él Iba A Descender Pero Esa Esperanza Lo Mantenía Allí Y Jesús Le Dijo Levántate Levántate Porque La Fe De Ahora Si Tú Dejas Pasar Esta Oportunidad Vas A Seguir Diez Años Más Ahí Veinte Años Más Ahí O Te Vas A Morir Ahí Y Vas A ir Al Cielo Señor Porque Tú No Lo Hiciste Jesús Le Está Diciendo Levántate Cree Ahora Recibe Fe Ahora Lo Que Tú Has Tenido Durante Todos Estos Años No Ha Sido Fe Porque La Fe Te Mueve Hacia Adelante Porque La Fe Trae El Milagro Hacia Ti Porque La Fe Atrae Lo Que Es De Dios Hacia Ti Levántate Toma Tu Lecho Y Anda Y al Instante Aquel Hombre Fue Sanado Y Tomó Su Lecho Y Anduvo Y Era Día De Reposo Me Me Gusta eso Jesús Le Dijo Levántate Si Tú Tienes Fe Levántate Cuando Tú Hermano La Fe Obedece La Fe Obedece Levántate Señor Pero Yo Soy Paralítico Levántate Toma Tu Lecho Y Vete El Que Espera A Que Ocurre Va A Ver Las Cosas De Tiempo En Tiempo De Tiempo En Tiempo La Fe No Espera Que Algo Pase La Fe Provoca Que Pase Y Provoca Que Pase Ahora La Fe No Espera Por eso Que la Gente De Fe No Se Queda En Un Solo Lugar No Se Queda Tranquilo Busca Que Hacer Yo He Visto A Mi Papá Dice Cinco Días Predica Y Quiere Seguir Haciendo Algo Porque La Gente De Fe Anda En Movimiento La Gente De Fe Anda Viendo Vio Un Milagro Pero Quiere Ver Algo Mayor Recibió Algo Pero Quiere Algo Mayor La Gente De Fe Anda Moviéndose Y Moviéndose Hacia Adelante Moviéndose Hacia El Frente Moviéndose Hacia Lo Sobrenatural Moviéndose Hacia Lo Invisible Es Solo Cuando Cambiamos La Esperanza En Fe Que Vemos Resultados Sobrenaturales Algún Día Señor Me Vas A Prosperar Algún Día Señor Va A Pasar Algún Día Señor Yo Voy A Ver Este Milagro Cuántas Veces Hemos Dicho Esto Cuántas Veces Usted Ha Dicho Esto Algún Día Yo Sé Hermano Yo Sé Que Algún Día Pero Sabe Que Cuando La Esperanza Usted La Cambia Por Fe Trae Resultados En Marco Capítulo 5 Versículo 25 El 34 Una Mujer Enferma De Hacía Mucho Tiempo Que Había Estado En Esperanza Pero Una Mujer Que Desde Hacía 12 Años Padecía De Flujo De Sangre Y Había Sufrido De Muchos Y Había Sufrido De Mucho De Muchos Médicos Y Gastado Todo Lo Que Tenía Y Nada Y Nada Había Sido Provechoso Antes Le Iba Peor Cuando Yo Hablar De Jesús Vino Por Detrás De La Multitud Y Tocó Su Manto Porque Decía Si Hoy Si Hoy Si Ahora Tocare Solamente El Borde De Su Manto Seré Sana Y Enseguida La Fuente De Su Sangre Se Secó Y Sintió En El Cuerpo Que Estaba Sana De Aquel Azote Luego Jesús Conociendo Que En Si Mismo El Poder Había Salido De Él Volviéndose A La Multitud Dijo Quien Ha Tocado Mis Vestidos Sus Disípulos Le Dijeron Ves Que La Multitud Te Aprieta Y Dices Quien Me Ha Tocado Pero Él Miraba Alrededor Para Ver Quien Había Hecho Esto Entonces La Mujer Temiendo Y Temblando Sabiendo Lo Que Había Había Sido Hecho Vino Y Se Postró Delante De Él Y Le Dijo Toda La Verdad Y Él Le Dijo Hija Tu Fe Tu Fe Él Dijo Tu Esperanza Él Le Dijo Tu Fe Ella No Se Sentó Esperar Que Jesús La Tocara Ella No Se Sentó Esperar Que Jesús La Mirara Ella Dijo Yo Voy Y Lo Toco Ahora Y Algo Me Va Pasar Si Tan Solo Yo Voy Y Sabe Que Hice Esa Mujer La Multitud No La Detuvo Porque A la Fe La Multitud No La Detiene Porque A la Fe Nada Lo Detiene Ella Dijo Si tan Solo Voy Y Lo Toco Y Iba Arrastrándose Ya Ella No Tenía Fuerza Ya Ya No Tenía Aliento Ella Estaba Toda Llena De Sangre Pero Ella Tenía Fe De Que Hoy Era El Día Yo Nada Más Tengo Que Tocarlo Tengo Tanta Fe Que Si Lo Toco Arranco Mi Mil 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 Me Voy a sentar A Esperar He Estado Esperando Del Médico Y He Sido De Seccionada He Estado Esperando De Aquel Y He Sido De Se Acabó El Tiempo De Esperar Ahora Es El Tiempo De Provocar Ahora Es El Tiempo De Creer Y Esa Mujer Fue Y Tocó El Manto De Jesús Y Jesús Dijo Alguien Me Tocó Alguien Vino Y Me Tocó Oh Yo He Sentido Un Toque De Alguien Porque Solo El Que Tiene Fe Puede Remanar Virtud De Jesús La Esperanza Espera El Toque Para El Milagro Pastor Ore por Mí Póngame Las Manos La Fe Da El Toque Que Desata El Milagro La Fe Dice Hoy Hoy Lo Toco Hoy Lo Recibo Hoy Lo Extraigo Lo Que La Biblia Dice Que Ya Es Mío No Quiero Esperanza De Que Vendrá Si No Fe Para Tomarlo Manos Si Usted Lee La Palabra Cada Día Las Promesas De Dios Son En El Si Y En El Amén Son Así Sea Y Son Reales Y Son Tuyas Romanos 8 24 25 Porque En Esa Esperanza Fuimos Salvos Pero La Esperanza Que Se Ve Pero La Esperanza Que Se Ve Ya No Es Esperanza Quien Espera Oh My God Quien Espera Lo Que Ya Tiene Escuche Esto Quien Espera Lo Que Ya Tiene Pastor Y Que Es Lo Que Yo Tengo Todo Lo Que Dejo El Señor Escrito Aquí Ya Tú Lo Tienes Y A Nos De Estamos Orando Señor Dame Esto Señor Dame Esto Ya Lo Tienes Porque Todas Las Cosas Que Pertenecen A La Vida Y A La Piedad Nos Han Sido Dada Tiempo Pasado Por Su Gracia Y Su Divino Poder Ya Lo Tengo La Sanidad Ya La Tienes La Provisión Ya La Tienes El Milagro Ya Lo Tienes Pero Tú Tienes Que Usar La Fe Para Tomarlo La Fe No Se Siente Esperarlo La Fe Lo Toma La Fe Se Apropia La Fe Cree Que Ya Está Y Lo Recibe Y Lo Disfruta Pero Si Esperamos Lo Que Todavía No Tenemos En La Esperanza Mostramos Nuestra Constancia En La Esperanza Muestro Mi Fe Espero Lo Que Todavía Yo No Tengo Pero Lo Que Ya Yo Tengo Lo Porque La Palabra De Dios Dice Que Es Mío Yo Camino En Eso Yo Tomo Eso Yo Vivo Eso Yo Ando En Eso No Espera Ser Bendecido Porque Ya Eres Bendecido Ya Eres Bendición Sencillamente Tómalo Es Tuyo Es Tuyo Si Usted Espera Si Usted Estaba Esperando Ser Bendecido Usted No Tiene Fe Primera Pedro Dos Veinticuatro Quien Llevo El Llevo El Mismo Perdón Efesios 1 3 Toda La Alabanza Sea Para Dios El Padre De Nuestro Señor Jesucristo Quien Nos Ha Bendecido Quien Nos Ha Bendecido Quien Nos Ha Bendecido Con Toda Bendición Alguien Diga Con Toda Bendición Espiritual En Los Lugares Celestiales Para Que Para Que Yo Lo Traiga Ahora En Los Lugares Celestiales En Cristo Jesús En Lugares Celestiales Porque Estamos Unidos A Cristo Él Ya Me Ha Bendecido Así Que Déjese De Estar Orando Por Bendición Y Tómela Déjese De Estar Orando Por Sanidad Y Tómela No Espere Ser Sanado Pues Ya Usted Fue Sanado Ya Usted Fue Sanado Primera De Pedro 2 24 Dice Quien Llevó El Mismo El Mismo El Mismo Nuestros Pecados En Y Por Cuya Herida Fuiste Fuiste Sanado Termino Con Esto La Fe Es Una Acción En Lucas 17 12 14 Dice Y Al Entrar En Una Aldea Le Salieron Al Encuentro Diez Hombres Leprosos Los Cuales Separaron De Lejos Y Alzaron La Voz Diciendo Jesús Maestro Ten Misericordia De Nosotros Cuando Él Los Vio Le Dijo Y Mostraos A Los Sacerdotes Y Aconteció Que Mientras Ellos Iban Y Aconteció Que Mientras Ellos Iban Y Aconteció Que Mientras Ellos Se Movían En La Palabra De Fe Yo No Sé Cuál Es La Palabra De Fe Que Usted Ha Recibido Pero Usted Tiene Que Moverse En Esa Palabra De Fe Que Usted Ha Recibido Porque El Milagro Se Va Manifestar Mientras Usted Vaya Mientras Usted Camine Mientras Usted Accione El Asunto Es Que Nuestra Mente Natural Siempre Siempre Nos 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 Dice Mira Mira Garantía Mira Los Pro Y Mira Los Contra Nuestra Mente Natural Siempre Quiere Tener Toda La Garantía Antes De Moverse Pero Nuestra Fe Simplemente Quiere Tener La Palabra Para Empezar A Moverse Esa 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 Gran Diferencia Cuando Yo Recibo Una Palabra Yo Me Muevo Yo Me Muevo Yo Me Luz Yo Decía Señor Como Yo Lo Voy A Hacer No Se Y El Decía Y Va A Ser Grande Y Va A Glorioso Y Yo Decía Bueno Tengo Que Moverme Algo Tiene Que Pasar Hermano He Estado Seis Años Moviéndome Pero He Visto La Mano De Dios Porque Porque Me La Biblia Dice Que Abraham Salió Sin Saber A Donde Iba Porque Porque Creyó Sería Una Locura Leemos De Abraham Y Wow Nos Impacta Yo Trato De Imaginarme Aquel Día Que El Señor Le Dijo A Mi Papá Sal De Aquí Y Ve A Panamá A Donde A Empezar De Cero Empieza Mi Lógica A Funcionar Y Cada Vez Que Yo Recuerdo Esto Yo Digo Estaba Demasiado Loco Mi Papá O Tenía Demasiada Fe En Dios No Había Garantía Aparente De Que Esto Iba Funcionar No Había Recursos Aparente Para Poder Sustentar Esto Pero Cuando Alguien Acción En Fe Y Se Mueve La Fe Provoca Los Milagros El Señor Le Dijo A Los Leprosos Muéstrense Al Sacerdote Pero Era Ilógico Era Loco Lo Que Jesús Le Estaba Diciendo A Estos Leprosos Porque De 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 Los No De No Les Era Permitido Pero Jesús Le Dio Una Palabra Jesús Le Dijo Vayan Y Muéstrense Al Sacerdote Señor Pero Tócame Señor Pero Únqueme No 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 ¿Qué Ellos Hicieron? Empezaron A Caminar Porque La Fe Empieza A Moverse Como Viendo El Invisible Voy Donde El Sacerdote Él dijo que yo fuera y yo empiezo a caminar y voy Yo empiezo a moverme y voy Vaya y pasó algo sobrenatural Tal vez uno de ellos dijo Hey, mira lo que está pasando en tu piel Se te está quitando la lepra Y el otro dijo a mí también Y a mí también Porque cuando yo recibo una palabra de Dios Y yo camino de acuerdo a esa palabra de Dios Los recursos empiezan a llegar La gente empieza a llegar Oh, la fidelidad empieza a aparecer Cuando yo camino en esa palabra de Dios Señor, yo no sé cómo va a pasar Yo no sé si va a venir gente Yo no sé si la gente va a creer en mí Pero yo empecé a caminar en la palabra de Dios Y yo he visto a mi papá caminar durante estos años Y empezar a ver cómo la fe que él tuvo para obedecer Hizo que la gente llegara Que los recursos llegaran Y él está caminando en una fe hacia cosas más grandes Y Dios está desatando recursos más grandes Y Dios va a traer finanzas más grandes Porque alguien se atrevió a creer Alguien entendió que la fe es algo de acción Alguien entendió que cuando Dios da una palabra Esa palabra de exacta provisión Si hay obediencia ¿Acaso tienes tu fe? O lo que tiene Es realmente fe Y después queremos culpar a Dios Señor, ¿por qué no pasa? Señor, ¿por qué no ha sucedido? Padre, ¿por qué? ¿Qué pasó, Señor? Yo he estado ahí Yo he estado llorando Señor, ¿por qué tú no me lo das? No, yo ya te lo di Tú no te has atrevido a tomarlo Tú no me has creído que es tuyo Por eso sigues llorando en lo mismo Por eso sigues gimiendo en lo mismo Porque no me has creído que es tuyo Oh, pero yo estoy enfermo Señor, sáname No, yo ya te sané Por las heridas de Jesús Pero tú no te has atrevido A caminar en eso Tú no te has atrevido a tomar eso Que yo ya te di Tú sigues pidiéndome lo que yo ya te di Tú sigues teniendo esperanza De que se te aparezca un ángel Cuando ya hace rato yo te sané Alguien tiene que levantarse Como aquella mujer Del flujo de sangre Y atreverse a tomarlo Porque la fe lo toma Porque la fe es una acción Porque la fe hace que yo me mueva Porque la fe hace que yo vaya adelante Porque la fe hace Que yo me apropie Oh, Espíritu Santo Padre bueno, te doy gracias Señor Gracias Señor por tu bondad Señor, gracias por esto llamado fe Señor que nuestro Padre nos ha enseñado Señor Padre gracias Señor Porque yo también cuando empecé a oír esto de fe Me sonaba loco e imposible Señor pero entendí que la fe no es cuestión De la razón La fe es cuestión de mi corazón Y de accionar en eso Señor Señor yo oro Dios que mis hermanos Señor dejen de razonar Y empiecen a caminar en fe Señor Padre la fe no es asunto de la razón Porque la fe choca con la lógica La fe choca con la lógica Porque la fe es un asunto ilógico Va más allá de mis cinco sentidos Va más allá de mi lógica natural Va más allá de lo que yo creo De lo que yo pienso De lo que yo puedo O de lo que yo tengo La fe no ve imposibilidades La fe siempre ve posibilidades La fe nunca ve imposibles Para la fe todo es posible La fe nunca ve limitaciones La fe no tiene límite La fe nunca se detiene La fe siempre camina hacia adelante La fe siempre lo toma Y lo trae ahora Por eso que este asunto de fe Es para gente atrevida Para gente osada Para gente que se arriesgue A un hacer el ridículo Que te llamen loco Que te llamen soñador Que le pongan dislike A tu mensaje de fe Porque los incrédulos Siempre van a darle dislike Al mensaje de fe No es que Eso es loco Eso que te están diciendo No tiene lógica La fe no es lógica La fe es espiritual La fe no es lógica La fe no es teórica La fe es práctica Por eso que la fe no es una doctrina Si usted quiere ver resultados En su vida Empieza a caminar en fe Que te llamen loco Cuando mi papá decía Te van a llamar loco Te van a llamar soñador Te van a llamar fanático Yo decía señor Pero es que Será Él ya lo ha experimentado Pero sabe que No me importa lo que la gente Piense de mí Sé por lo que estoy creyendo Y estoy caminando en eso Estoy caminando hacia eso Que yo estoy creyendo Estoy caminando hacia eso Que estoy creyendo Y sabe que yo estoy creyendo Por lo grande Sabe que estoy creyendo Por lo invisible Sabe porque yo estoy Hacia donde yo estoy caminando Hacia lo sobrenatural Piense usted lo que usted quiera Opine usted lo que usted quiera Pero los que hoy me critican Los que hoy me critican Por mi fe Mañana van a empezar a decir Tremendo hombre de fe Cuando tú le dices a alguien Cuando alguien te ve que tú Aparentemente no tienes recursos Y tú dices Seremos rico Dios me va a prosperar Dice ¿Qué le pasa a este tipo? No tiene ni a dónde Caerse muerto Decimos en mi país Y como está hablando De que va a ser rico Pero cuando ellos te ven prosperar Cuando ellos te ven prosperar Alguno le da el mudo Del shock Porque la fe siempre Deja en shock A los incrédulos La fe siempre Deja en shock A los incrédulos Cuando la gente ve Lo que tu fe puede hacer Por ti Algunos Se endemonian contigo Lo más sabio Caminan al lado tuyo Para aprender Eso llamado fe Es lo que hemos hecho Al lado de mi papá Durante este tiempo Y es lo que los más sensatos Debieran haber hecho Aprender de una fe vigente Aprender de una fe real Aprender de una fe Verdadera y poderosa Padre en el nombre Poderoso de Jesús Señor yo oro Oh Dios Señor Por la impartición Del espíritu de fe Que está sobre nuestro Padre espiritual Señor Yo creo en la impartición Señor Yo creo en la transferencia Señor Padre yo demando Señor Esa fe que está en el Oh Dios Que tú habías depositado En tus siervos Quienes que ganó Dios Y está en el Señor Está en el Dios del cielo Porque así me dijiste Que está en el Señor Padre y que sería impartida A los hijos verdaderos Señor Y que eso sería la marca De los verdaderos hijos Señor Que caminarían en esa fe Que andarían y harían Grandes cosas a través De esa fe Señor Padre demando esa fe Oh Dios sobre nuestra vida Señor Pido Dios del cielo Padre Experiencias sobrenaturales Dios del cielo De esa fe Oh Dios Que rompe los límites Señor Padre te doy gracias Por la vida Señor De tu iglesia Señor Oro por los enfermos Señor Declaro que son sanos ahora En el nombre poderoso de Jesús Oro oh Dios Señor Para el que está carente Oh Dios económicamente Desato provisión En el nombre poderoso de Jesús Le habla a los recursos financieros Vengan ahora Traigan Vengan Vengan a proveer Vengan a proveer Ese área de necesidad De esa familia que necesita De ese hermano que está creyendo De ese pastor que está creyendo Por las cuentas Finanzas Vengan del norte Del sur Del este Y del oeste Riquezas Vengan en el nombre poderoso de Jesús Vengan ahora Vengan ahora Vengan ahora Desato milagros creativos Desato el espíritu de fe Para creer Por lo imposible En el nombre poderoso de Jesús Les amo entrañablemente Les bendigo Pido que oren por papá Y por mamá Que pues hoy Ya suben a la montaña De oración Y requieren Un pueblo que esté orando Para que Dios El Dios que se le apareció A Moisés En la cima del monte Se le aparezca a él En esa montaña Durante este tiempo Que él estará Esa es mi oración Señor Que el Dios de Elías Que el Dios que se le apareció A Moisés Se le aparezca a él Que el Dios que le dio Las tablas a Moisés Les dé a él Revelación para este pueblo Que está esperando Y usted haga como Josué Mientras ellos están En la cima Manténganse en la falda Del monte Clamando Quimiendo Demandando Diciendo Dios Háblale a él Señor dile a él Señor revelale a él Recuerde no podemos Dejar de orar Tenemos una asignación Que Dios nos ha confiado Y eso se llama Conexión espiritual Les amo Entrañablemente Les bendigo Les esperamos Mañana Chao Gracias por ver el video Gracias.